Música Proyectos ejecutados en educación, salud y recreación, es el balance de gobierno en Beta Santander. Con programas psicoeducativos para los jóvenes del municipio y actividades culturales para los adultos mayores, han transcurrido los 100 días de gestión en Beta Santander. Vivienda, vías, minería y por supuesto la parte social, que es deporte, recreación, cultura, los señores de la tercera edad o adulto mayor, los niños y los jóvenes. En infraestructura vial tenemos dos vías intermunicipales, una que comunica Betas con California y Betas con Berlín, donde estoy presentando ante el Departamento Nacional de Planeación y ante INVIAS proyectos de Placa Huellas. Igualmente tenemos unas vías terciarias que son responsabilidad del municipio, que también estoy armando proyectos de Placa Huellas. Educación, tenemos un problema un poco grande, en el sentido de que la infraestructura mayor de la secundaria del Colegio San Juan Nepomuceno presenta algunas fallas técnicas o geológicas que no sabemos con precisión y estoy buscando la forma de poder obtener o hacer un proyecto de gran envergadura para hacer un nuevo colegio. Hay un fallo de la Corte Constitucional, una delimitación del páramo y un parque natural donde nos dejaron sin vida laboral, con una situación económica muy precaria porque no podemos realizar ninguna actividad en el área. Entonces, debo direccionar los dineros del municipio y los que pueda gestionar hacia el adulto mayor, a la juventud, a la niñez, a las madres cabeza de familia, discapacitados. Bueno, todos los programas en cuanto a cultura, deporte, recreación, esparcimiento, etc. Es difícil y es complicada la situación que estamos viviendo, pero con un buen equipo de trabajo, con una muy buena gestión y en especial con voluntad lograremos sacar adelante esta población y permitirles a ellos que tengan un mejor nivel de vida.